Bueno, en esta oportunidad, por un compromiso de trabajo, no nos acompaña Rosana Carina Mangue, pero sí, bueno, con el Profe Funes nos vamos a ir manejando para ir compartiendo con todos ustedes. Profe, lo invito y le pregunto una cosa. ¿Usted tiene auto? Sí, sí, hace poco pude comprar, gracias a Dios. Bueno, lo invito al servicio mecánico MAD de Ariel Tejada. Buenísimo, porque, bueno, necesito hacer un afinamiento. Afinamiento de motor en Astero, Diesel, GNC, reparaciones de caja de velocidad y embriague. Embrague, embrague, ¿no? Sí, dígame dónde queda para... En calle General H, lateral este, debería decir, combinación pasando calle Roma en el departamento de Rawson. El teléfono celular es 264-404-6486. Ariel Tejada te espera en servicio mecánico MAD. Te reitero el teléfono, 264-404-6486. Servicio técnico mecánico MAD de Ariel Tejada te espera. Ahí le vamos a llevar a la aceituna que va a quedar, ¿sabes qué, no? Esta semana, esta semana va a estar por ahí seguramente. Bueno, vaya de parte de Ciglismo Total que le van a hacer un descuento bastante importante. Gracias. Luisito, Juan, vamos a las imágenes para la continuidad de lo que es la etapa del día de hoy en la Difunta Correa. Camino a Difunta Correa cuando dejábamos la vía cabecera de la ciudad de Las Diagonales en el departamento de Causete con un intento de fuga de cuatro hombres por ofesor Funes. Así es, bueno, en la ida a la Difunta Correa intentaban algunos ciclistas sacar ventaja, ¿no? En este estaba Leo Rodríguez, Sergio Aguirre, Alexis Galvano y Gerardo Atencio. Echá. Eran los cuatro que habían intentado y que llegaron a tener una buena diferencia cercana al minuto con respecto al pelotón, ¿no? Estuvieron muchos minutos adelante, después se le sumaron también Flavio Barbosa y Gabriel Richard en una parte también. En algún momento, que casualmente acá estamos llegando a lo que es la zona de, pasando lo que es la calle de Los Ríos y buscando otra emoción intermedia que va a ser en la zona de control forestal, en el control de carga, con Gerardo Atencio que corre en el equipo continental Depósito, pero en esta oportunidad corre para el equipo del precandidato intendente del departamento de Rauson, Roberto El Yello Sosa. Sergio Javier Aguirre Maldonado, municipal del departamento de Rauson. Y acá está la pasada especial ganada por el Leo Rodríguez y en la segunda ubicación Sergio Aguirre en el control de carga de la báscula, en el departamento de Causete Camino, a lo que es... Ahí mire, ahí justamente parte Flavio Barbosa. A ver si vemos quién es el que se suma. El hombre de Mar del Plata, 42 años, radicado en alguna oportunidad en la provincia de Mendoza, corriendo para el equipo de Guaymayam. Y en esta oportunidad, corriendo para el equipo de Jácamore Refrigeraciones. Protagonista ayer y hoy volvió a tener sus... Y en algún momento fue líder virtual, profe, ¿no? Sí, porque estaba solamente a 13 segundos de la clasificación general de Nico Naranjo. Claro, porque fue uno de los que ingresó en los 23 hombres, 27 hombres del día de ayer. Sí, entonces con esta diferencia que sacaba, en algún momento, como decíamos, llegó a ser cercana al minuto, estuvo liderando por el momento la clasificación general. Cuando estamos ya buscando lo que es la parte de Guayama, don Leo Rodríguez, del Sindicato Plástico y también Transportita de Puerta de Cuyo, Gerardo Atencio, Alexis Galvano y Sergio Aguirre. Estos hombres iban a esperar ya que se sumaran, Flavio Barbosa y también Gabriel Richard, de la Fundación del Chino Emanuel Saldaño. Viento de frente, se empieza a empinar, empieza a descender un poco el promedio que hasta ese momento era bastante importante, profe. Sí, ahí superaba largamente los 46 kilómetros por hora, que era lo que se viajaba en la ida hasta que, bueno, empieza la zona de repecho. En este caso, un falso llano importante, ¿no? Hasta que empieza ya de por sí la subida. Esta es la cámara conejo. Está el conejo comiendo, la basura y viene y levanta la cabeza y ve lo que es el pelotón mayoritario. Cuando estamos ya en busca de quebrada de flores y empezar a ascender, ¡ay! ¿Este quién fue el que cayó? A ver, lo vamos a ir individualizando. Es de la provincia de Mendoza, el equipo Guaymayem. También, cuando estamos buscando las primeras estribaciones para ascender Cuesta de las Vacas con los seis punteros, ¿los conectarán, no los conectarán? Vamos a ir viendo después en imágenes cuando sigue la cámara conejo esperando el paso de los hombres de punta en este desarrollo de la vuelta, o sea, del camino a ir a lo que es el paraje Vallecito. En la ida, ahí la próxima emoción que tenemos es una meta de montaña. En el paraje Caputo, no veremos quién es el que se la queda. Sabemos que el líder es el Ricardo Escuela, que se hacía con esa casaca tras ganar la única que hubo en la jornada de ayer. Perfecto, tenía cinco puntos. Sí. En la segunda aplicación era Federico López ayer y tercero Emiliano Ibarra. Con dos. Bueno, entonces vamos a esperar el desarrollo de la meta de montaña. En Caputo se sumaban los hombres de punta. Acá estamos viendo el pelotón mayoritario en busca de los punteros y en busca también de tener la carrera controlada con el líder Nicolás Naranjo. La toma desde muy lejos, prácticamente entrando a ascender Cuesta de las Vacas y el pelotón mayoritario abarcando todo lo que es la cinta asfáltica y el pelotón que se empezaba a estirar con el cocaio Oscar Gómez, con Leandro Velardo, Fernando Torres, Juan Pablo Dotti, los bichos verdes. Y dejamos atrás lo que es quebrada de flores y el pelotón mayoritario seguían todos juntos esperando el ascenso de Cuesta de las Vacas. Acá empieza el ascenso de Cuesta de las Vacas. Los seis punteros van a ser conectados por este hombre, por el hombre de Brasil, como es Magno Prado. Bicho Verde, acá están los seis punteros, se quedaba uno más. Vamos a ver, acá aparece el flaco Fernando Torres. Estamos ascendiendo las primeras estribaciones de quebrada de lo que es el camino de Cuesta de las Vacas. El Dani Díaz, Magno Prado, Federico López, Josué Moyano, Carlos Soto y así se iban encolumnando y subiendo la dura Cuesta de las Vacas donde venía la meta de montaña, también con Santiago Rodríguez, con Fernando Gilma y Dana, Jonathan Pastrán, Cristian Clavero, que ahí le hace un esquive a Gerardo Tibani, está el líder de la montaña y acá aparecen los hombres para lo que es la gana. Ricardo Escuela lo sorprende, el campeonato en segundo lugar para Ricardo Escuela en la tercera ubicación para el Lobito, Gabriel Brizuela, profe. Sí, Ricardo Escuela decías primero, segundo Rosas, Laureano, Rosas tercero, Gabriel Brizuela en lo que fue ahí en Caputo. Ricardo Escuela quedaba con 10 puntos a esa altura, o sea, reafirmaba la condición de líder en la montaña tras haber ganado hasta ese momento las dos únicas que han habido en todo el giro. Y los que estaban en segundo y tercero no entraban. No clasificaron, así que estiraba la diferencia. En este caso, en el segundo lugar también quedaba Laureano Rosas con 3 puntos y Escuela tenía 10. Sacaba 7 puntos al segundo en metas de montaña. Cómo se estira el grupo y cómo se corta también, ¿no? Porque en algún momento empezaban a perder contacto algunos hombres y empezaban a tomar diferencia también. 7 primero, 7 después. Lo sube Cristian Clavero. Mire cómo se va engolumnando el grupo a terminar, subir, cuesta de las vacas. Y cómo se nota cuándo le cuestan y cuánto no a los ciclistas en la postura misma de subir, de tipo de repecho, ¿no? Totalmente es así. Mire lo que se ha estirado. Y los que no suben empiezan a... Dejan el camino libre para aquellos que tratan de empezar a tomar diferencia. Acá aparece Daniel Díaz, Ricardo Escuela, Nicolás Tibani, Fernando Gilmaidana, Josué Moyano. Eran 7. Y también se iban a sumar 7 más para ser 14. Dani Díaz, Fernando Gilmaidana, Ricardo Escuela, Nicolás Tibani, Josué Moyano. Y me está faltando un sexto, un séptimo también en las imágenes cuando lo tengamos. Le vamos a ir contando. Verdaderamente no me recuerdo vosotros, sino de los 7 que iban a tomar. Ah, estaba también el mono Labrino Rosas. Estaba también el lobito Gabriel Brizuela. Eran los 7 de punta entrando al paraje Vallecito. Pero se sumaba el ruso Sartasov, se sumaba Efraín Tolosa, el gringo Contreras, que está en la fuga de los del día de ayer de los 27, ¿no? Claro, ayer fueron 27 que uno cree o creía ayer también cuando terminó que podían llegar a ser los que disputen finalmente la carrera. Totalmente es así. Mañana, 8 horas, se concentra nueva parte del primer ciclista en el departamento de Posito, pero el final va a ser en el departamento de Chimba. Se larga en Chimba, se termina en Chimba, pero hay que pasar por los dos diques que tiene la provincia de San Juan. Primero por el de Ignacio de la Rosa, acá en el dique Uyun, y hay que ir al dique Punta Negra y regresar por calle Las Moras. Pero todo esto es en el día de mañana. Estamos compartiendo 22.40 en todo el territorio argentino. Ciclismo Total, Canal 35, Grupo El Sonda. Y vamos a ir a una pequeña pausa. Ya regresamos con más segunda etapa de Giro del Sol.